Con la inauguración de la línea 2 y 2B del metro, este importante método de transporte conecta aún más la ciudad de Santo Domingo, cruzando por primera vez el río Sama. De esta manera, el metro se suma al teleférico y al servicio de OMSA, para garantizar un transporte público económico, digno y seguro. Gobierno de la República Dominicana, aquí hay futuro.